En Plaza Independencia desde el fin de semana se ha iniciado un medio operativo de salud donde se propone una Expo Salud en la que distintas áreas del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán están acercando prestaciones médicas a los tucumanos y tucumanas que circulan por la zona del paseo público. Atención gratuita desde distintos tipos y distintos modos y por supuesto hemos estado hablando con alguno de ellos. Así es, hemos comenzado el sábado y estamos hasta la finalización de esta semana en doble turno mañana y tarde. ¿Qué servicios se están prestando a través del tráiler? A través del tráiler estamos prestando servicio médico, adulto y pediátrico, también servicio de oftalmología, servicio odontológico, enfermería y electrocardiogramas. Eso es lo que es el tráiler sanitario número uno. Después tenemos tráiler de la mujer donde se realizan mamografías y ecografía mamaria dentro de lo que es el programa de prevención de cáncer de mamas. También se realiza dentro del programa de prevención de cáncer de cuello uterino, toma de papa Nicolau y test de BPH. Ahora, las personas que deseen realizar alguna consulta sobre estos servicios pueden venir a ser atendidas con turno, ¿qué requisitos necesitan? Simplemente presentarse por orden de llegada, atendemos a todas las personas que soliciten o que tengan un problema de salud. ¿Cómo ha sido la recepción de este mega operativo por parte de la población? Muy buena, muy buena. Hemos tenido muchísima demanda el fin de semana, hemos trabajado con turno lleno, la verdad, desde que iniciamos hasta la finalización del operativo. Gracias.